Y en el video anterior de Vano y Mami Vlogs Te invito a que lo pases a ver terminando de ver este video Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien El día de hoy les traigo un video que me ha pedido demasiado, demasiado, demasiado En todas las plataformas, TikTok, Instagram, Like, en todas Pero pues ya se los voy a cumplir El día de hoy les voy a hacer el video de que como en un día para mantenerme El peso o para bajar de peso Les digo y les voy a recalcar que esto no es una dieta De hecho no lo tomo yo mucho con una dieta Tanto más como que yo quiero cambiar mi estilo de vida y todo eso Entonces pues por eso me alimento de esta manera Hay un video de mi canal de YouTube, vayan a verlo si no lo han visto, aquí se los voy a dejar Donde ya les expliqué cómo bajé de peso, qué métodos usé Que no fueron métodos nada difíciles, de hecho es muy fácil Y pues cómo me alimentaba Pero hoy les voy a enseñar qué como en un día, o sea en la mañana, en la tarde y en la noche Meriendas, colaciones y todo eso Así que vamos a empezar Ok, la mañana yo lo que me encanta desayunar es un pan tostado con aguacate Y a veces de repente le pongo claras de huevo o un poco normal Pero eso es lo que me encanta desayunar También me hago un licuado de frijas Esos frijas son congeladas porque me gusta que quede muy espeso y como que, sí muy espeso y muy frío Y lo que yo hago es que no como 100% leche de vaca Si como de vaca es muy poca, vean O sea le queda muy poquita y es descremada light Y luego la mezclo con esta leche de almendras y azúcar Yo les voy a decir, a mi licuado no le echo ni siquiera stevia Me gusta que sepa el sabor súper natural Que no, o sea que sepa la fruta como ahorita la estuvieras comiendo así con leche Así me gusta Antes sí le echaba stevia o algo así Pero no Amigos, algo sí que les tengo que recomendar Es que no coman azúcares normales Por ejemplo, la que le echan a los pasteles No, 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 no Es muchísimo preferible comer, por ejemplo, algo que esté endulzado con stevia La stevia es algo diferente pero sabe y casi vale Es azúcar de la fruta Según esto Y pues vamos a empezar Ok Es el sartén como quieras de los que no se pegan Entonces pues no pasa nada Pero como quieras siempre le quiero ponerle eco Porque luego de repente sí se pega un poco Y no me gusta que se pegue Vean, yo le echo así Así, es poquito Es muy poquito Yo creo que un poquito más de una clara de un huevo normal Pero pues está bien Porque son claras Entonces pues está bien Y pues mientras que está esto Voy a hacer mi licuado Es la única leche que me gusta Me gusta la leche de vaca light Y la leche de arregla La leche de coco No me gusta No me gusta ni la de soya De hecho la de soya yo creo que nunca la he probado Pero pues no me gustaría Hay que probarla Pero No creo que me guste Entonces vamos a abrir las cosas Y voy a darle medio a despegar Porque están muy congeladas Esto es uno de los desayunos Que creo que me hago diario Muy rico Muy rico, en serio Y otra Ya Más o menos así Y yo le echo un poquito más de hielo Porque me encanta el hielo Como les dije El pan que yo uso es este de Sarali Es Delightful 45 calorías Es menos que un Como si fuera una tortilla diaria Es menos Entonces Está bien Me gusta mucho este pan Porque sabe Diferente a otros panes integrales Por ejemplo La marca a mi Bingo Es muy diferente Entonces pues Vean yo lo estiro un poquito Y se agama más grande Lo estiro un poquito Y lo echo ahí Vean amigos Este abacate es mini Es el único que me quedaba Pero pues es mini Vean O sea esto equivale Como a la mitad de un abacate normal Nada más el único abacate Que como el día Es el de mi desayuno Que pues es en el pan con abacate Ok vean Así lo hago Así Así Vean si nada más Le hubiera puesto Una mitad de este abacate Hubiera sido Súper poquito Ahora sí le voy a poner Mi clara Como les dije Está bien delgadita Vean esto Está bien delgadita Pero pues es que le puse Muy poquito Pero la verdad es que Está muy bien Vean aquí está mi pan con abacate Y una clara de huevo Vean Se ve súper rico Y aquí está Mi smurri Licuado Frappé No sé Se me hizo súper rico Ahora es que se ve muy rico Así que Me lo voy a comer Wow Que delicia Sabe muy rico Y luego Mínico Sabe muy rico Como les dije Yo no lo he hecho Ni está bien Nada Porque me gusta Que sepa Súper natural Licuado Y la verdad es que Me encanta Así que Voy a disfrutar Esta comida Y al rato Nos vemos Hola amigos Bueno ya es la hora De la comida Yo les pude enseñar Cómo la preparaba Pero es porque Estaba en clases de línea La verdad es que Las clases me tienen Súper a veces estresada Pero no pasa nada Entre el desayuno Y la comida No tuve snack Porque lo que pasa Es que me levanté Al botafo Y me levanté A las once y media Desayuné como a las once y cuarenta Entonces pues Desayuné tarde Y pues Ahorita son las tres Y apenas voy a comer Porque como les dije Desayuné tarde Y no tuve ningún snack Entonces pues Mi mamá ya la preparó Vean Si ve súper rico Es salmón Ensalada Brócoli Y una botella de agua Es de 500 mililitros Normalmente me tomo Cuatro O las más que se pueda Es mínimo cuatro Dos litros Entonces Ya voy a comer Vamos a probarlo Es importante que añadas A tus comidas Una proteína Y muchas verduras Y también Que sean De que No sé Un poquito de arroz O lo que tú quieras Yo ahorita no agregue arroz Porque en la mañana Se viene el pan Después A comer Bueno amigos Ya es de tarde Son como las Aproximadamente 5.40 Entonces ya me dio Un poquito de hambre Porque comí Pues Como a las Dos y media Dos treinta Tres menos Y pues Un snack saludable Que quiero comer Es jícama Recuerden que la jícama Es una de las frutas O verduras Que no trae Nada de azúcar O casi nada de azúcar Y contienen Muchísima agua Es casi Pur agua Entonces Voy a echar No tanto Porque como que No como tanta Siguiente Un poquito De chamoy Porque amo El chamoy Que ya casi Se me acaba Este chamoy Vean Es de esta marca Está dulzado con este Así que no tiene azúcar Y este tejín Es bajo en sodio Así que Más sano Vamos a echarle Primero un poquito De chamoy Un poquito Yo creo que así Luego Ajín Que amo el tejín Como se ve Le echaré limón Pero yo creo que ya Es mucho con el tejín Yo creo que lo voy a poner Un poquito más Y ya Uf Que rico Ok Esta es una opción De snacks saludables Si quieren ver Videos de snacks saludables O algo así Lleguenme un like Porque así Yo voy a saber Si les gustó Snack este video Yo creo que está Súper rico La verdad Está 100% recomendado Y que de mi cama Esté helada Que tenía ya Cortada como dos días Para que esté heladísima Y pues Vean Aquí está Se ve súper rico La verdad es que está delicioso Y pues me voy a comer esto Yo creo que me lo voy a llevar arriba Para ver una película Una serie Algo así Me lo voy a llevar Y así sentir como que están crocantes Y sentir como que son chips Imaginar que son chips Pero no son chips Así que A comer Bueno amigos El día de hoy Voy a cenar Enchiladas suizas Como ustedes saben Yo no como tortillas normales O panes normales Yo puedo comer Tres panes O tres tortillas Al día Obviamente de maíz Y pues sí Pero Lo que pasa es que Estas tortillas son ligeritas Traen 20 calorías Por torta Ok Y una tortilla normal Trae 60 calorías Entonces pues Tres equivalen a una Así que me voy a comer tres Y van a ser una tortilla Entonces está súper padre Padrísimo Así que voy a comer Ahorita la vamos a hacer Mi mamá ya hizo Vean Esa vaca Yo la tortilla No la voy a freír Con aceite Porque pues El aceite Importa mucho Muchas gracias Entonces Lo voy a freír Con oleico Vean Ahí se va calentando Por la segunda Ok Mientras está la primera Bueno ya está la primera Como les dije Ya está la primera Y lo que voy a hacer ahora Es como les dije Con las manos bien limpias Voy a ponerle pollo Que ya está calientito Vean Está calentado ya Siguiente lo que vamos a hacer Es ponerle un poquito de guacamole Y vean Se ve súper 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 rico Y ahora Lo último que le vamos a poner Es un poco de queso Como les dije Este es queso Oaxaca light Porque pues Light Pues no engorda Tanto ni tiene tanta grasa Ok Ahora lo voy a llevar Al micro Por cierto Muchos 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 No sabrán que me cambio Mucho de ropa Porque ahorita traigo Otro outfit De la tarde Vean Ya están bien chiladas Las vidas Se ven súper ricas Se ven súper 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 ricas Vamos a comarlo Wow Muchas gracias por ver este video Espero que les haya encantado demasiado No se olviden de regalarme un like Y decirme en mis redes sociales Que tengo Instagram Facebook TikTok Y like Y que videos quieren ver Así que Nos vemos en la próxima Bye Bye Mua Mua ¡Gracias!